La concejal de Valledupar, Mariam Mubdi, radicó un proyecto de acuerdo que busca dictar los lineamientos para la política pública de protección y bienestar animal. Bueno, quiero contarles que el pasado 12 de enero del 2021 presenté al Consejo Municipal de Valledupar un proyecto de acuerdo mediante el cual se dictan todos los lineamientos a llevar a cabo para la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de Valledupar. Recordemos que el año inmediatamente anterior logramos que quedara co-designado en el presupuesto 2021 la construcción de ese centro de bienestar animal que tanto hemos añorado todos y cada uno de los animalistas del municipio de Valledupar. Esta política pública entraría a complementar ese centro de bienestar animal dictando todos los lineamientos a llevar a cabo por cada una de las sectoriales de la administración municipal para lograr de verdad los objetivos que busca ese centro de bienestar animal que es la protección de los animales valga la redundancia. Muy agradecida por el apoyo de la comunidad, igualmente con mis compañeros del Consejo de Valledupar por su apoyo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.